¿Qué vacunas debe tener tu gato? Te lo explico en un minuto. Si tienes una de estas bellas criaturas, seguro querrás cuidarla para que cumpla o sobrepase su esperanza de vida, que es alrededor de los 14 años. Las primeras vacunas que se le aplican a un gato, además de la desparasitación, son la vacuna trivalente que lo protege contra la panleucopenia, similar al moquillo en los perros y bastante letal, la rindotraqueitis, enfermedad respiratoria muy grave y el calisivirus, que es similar a la gripe. Esta vacuna necesita un refuerzo a las pocas semanas para asegurar la inmunización, además de la vacuna contra la leucemia alrededor de las 6 semanas de nacido, ya que antes de eso aún cuenta con los anticuerpos de la leche de la madre. Es hasta los 4 meses que se aplica la vacuna contra la rabia, muy importante ya que la rabia es letal en seres humanos y tomando en cuenta que los gatos suelen salir y pelearse con otros gatos que podrían ser portadores. Cada vacuna debe recibir su refuerzo dependiendo del estilo de vida que tenga, sea gato de casa o que le guste salir a parrandear por las noches. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.